bueno hoy estamos con los pericos verdes porque les traje un nuevo tronco un tronco supremamente grande o super grande por así decirlo precisamente para que no se peleen tanto como podemos verlo el tronco es bastante grande y hay espacio para todos tanto para bonny clay como para el despiadado y el pendejo de cara sucia por lo tanto así espero evitar pues tanta gritería y peleadera de bonny clay con cara sucia prácticamente esa es la idea y pues está funcionando ya que ahí podemos ver el gran ejemplo cara sucia de un del pico por un lado y bonny clay por el otro del tamaño del tronco a pesar de lo grande que es no es para nada pesado ni nada por el estilo es un tronco es un tronco podrido en la otra mitad del primero que les había traído y nada más pesa como dos o tres kilos y ya pero lo bastante amplio alto y largo para que cara sucia y bonny clay no se vayan a nadar en la mula o se vayan a pelear por el tronco como lo hacían antes también está porque también pelean bastante por eso por lo tanto pues está funcionando la pequeña idea o mi pequeño proyecto está totalmente espaciosos y no hay tanto lío por las peleas que esa es la idea principal evitar de que se estén peleando para que no se vayan a lastimar un día de estos o algo así por el estilo por ejemplo en el caso de mis pericos porque casi siempre casi siempre es recomendable siempre tener pues pericos de una especie separadas de otra para evitar problemas o peleas territoriales como últimamente hemos estado viendo acá en la voladera es por esa razón o sea como dice el dicho tenerles una voladera solo los brotogeris y tener otra voladera solo para buscar sucias aunque es más común que me lleguen brotogeris que caras sucias en realidad ya que en esta parte del país estos loros como los caras sucias no son muy comunes son más que todo loros de tierra super caliente a diferencia de los brotogeris de algunas subespecies de ellos que si viven en climas más templados o un poquito más fríos por ejemplo en el caso de estos pericos que lo resta pero al menos está funcionando la idea obviamente al caras sucias le toca estar atento de que no lo vayan a sorprender pero el tronco lo bastante grande suficientemente grande y es pasos y es para eso para que puedan jugar y morder los dos sin tanto problema y sin tanto lío como era de costumbre todos los días